Y muy bien, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Sonic el Caballero Negro. Sé que esta serie está un poquito abandonada y bueno, es que me entenderán trabajo y demás y pues... Mucho no puedo hacer y bueno, nos queda esto, con esto y al final esto. Creo. Ah no, acá hay que poner. Es lo que creo. Bueno, desafío tenaz. Acaba sin que te haya derrotado. Vale, y esto era con la Wayne si no me equivoco. Sí. La Wayne. Bueno, lamento en serio el hecho de no haber traído en tanto tiempo la serie. Pero es que, bueno... He tenido problemas. A ver, que me van a dar por detrás. Y eso es muy bonito. Ahora sí. Por aquí, por acá, por acá. Izquierda. Derecha. Derecha. Medio. ¡Woohoo! ¡Muin! ¡Bang! ¡Bum! ¡Badabum! ¡Tum! ¡Tum! Lo bueno es que... Estas arañas, o la Wayne, se las hace fácil. Ok. A ver. Hay una habilidad que no sé hacer de los personajes. ¿Qué es? ¡Quieto! Que a ti te mato. ¡Ah! Yo te pegué bien. Porro, pelotudo. De arriba lo acabé también. Veo la meta 19 Nooo no no amigo Tenía un buen combo, dos estrellas no está mal En esa al menos no morí, como solamente lo hago Pero a poco logré algo muy bueno Grillete de hierro, has disminuido tu nivel de destreza y el progreso Que se ha parado, y el progreso se ha parado Oh pero, super raro Delfino Su capullo tiene forma de delfín Bloque de construcción Un juguete que trae recuerdos de la infancia A ver A ver Si por favor Y bueno Nos estaría quedando ahora ir a la guardia del dragón Con reloj, llega a tiempo a la meta Y esto es con Sir Sonic Vamos Llega a la meta a tiempo Tengo ocho minutos Siete minutos Tiempo de jugar con Sonic Nooo sabía Tengo un minuto ... Cuanta ... ... ... Coño No me ha quedado nadie, bien. Pero... Ah, vale, vale, mira que al final del juego aprendo esto. No, pero Sony. He perdido mucho tiempo aquí. Es que se mata solo. Si no fuera porque avanza con cada ataque no moriría. Arriba. Y te has caído como veinte veces ya. Tenía que pasar, ¿no? Un ligero impulso de adelante que no tienes que dar. Otra vez. Vamos. Salto. Impulso. Salto. Impulso. Matamos. Otra vez. Nos matan. Lo que pase primero. ¡Ay, Sonic! Te voy a matar. Te voy a matar. Con paciencia. Te voy a matar. Pero coño. Vamos. Al fin pasamos de esa parte. Para morir más adelante con las arañas. Genial. Seguro. Sigue corriendo, Sonic. Tengo. Pero que me cagan las arañas de mierda, Karen. A ver Mínimo aparecía acá Y aquí no me voy a quedar Pro tip Se comienza a derrumbar todo Todo muy normal, todo muy tranquilo Dragón de trono Ok Yo me cubrí No me voy a tratar Por aquí, por aquí, por aquí Vamos rápido, por favor Vamos Rápido por favor Enemios de arriba, ¿tú? El peligro viene de todo el mundo No me voy a dejar Rápido, listo Nos vemos Disney Sube, no sé cómo me salve ahí, pero sube Vámonos Vámonos Ya se que iba a morir por el tiempo No No Qué No Vale No 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 La gema, suave y opaca, ya era objeto de comercio en la antigüedad, ¿qué tal antigüedad? Olivina, de color aceituna, se lleva para dar suerte, ojalá. Violeta, simboliza la modestia en el lenguaje de Astriodes y crece junto al camino. Espada de acero, espada de bronce, guanteleto de bronce, no puedo hacer más... vale. Desafío especial, asesino de dragones. Vale, vamos a hacer el desafío especial para no quedarnos cortos, porque no sé a dónde más tenemos que ir. Nada más que tampoco nos tiró cinemática. Vamos. Acabemos. Acabemos. ¡No! ¡No! Tenía que hacerlo, ¿no? No. 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 Qué rôlees. natura, no, sí. Es verdad. Qué felicidad, no. todo eso de correr alrededor no se detenido ¡Infile! estos me los paso por encima nomás lo importante es matar al dragón ah coño aquí no se hace nada no se hace nada ah coño voy a morir toma eso listo me salve por nada estoy vivo no por mucho lo mato coño que madre lo sabía ahí tengo que volver a llegar y todo no por mucho Especialmente si es un dragón Coño, por no terminarlo Ah, coño Vale Por acá No pensé que eso me daría Ah bueno, Kiki iría a desaparecer antes de que... Necesito anillos Bueno Continuamos Ah, llevo 3 minutos en esto 4 Vámonos Me damos Y aquí estamos otra vez Al principio no hice tan bien Espero no cagarla Vamos Vamos, primer golpe Está bien Está bien Vale, no estoy tan mal No estoy tan mal No estoy tan mal Coño Yo soy... No me quite mal No estoy tan bueno Quiero terminarlo Vamos a命 Acérd further Fin Vale Y... Títulos que se han añadido Vale, vale 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 Entonces obtuvimos Colmillo de Dragón Te proporciona puntos por derrotar a 4 oponentes a la vez Te proporciona puntos por derrotar a 3 oponentes a la vez Esto es todo Ahora, Sonic Aquí viene Oh no! La barriera está demasiado fuerte Ahora es el momento De verdad ¡Aquí vamos! La próxima semana estaríamos terminando ya por fin el juego Y estaría yo entregando los premios del concurso que hice hace mucho que los tengo casi listos Así que bueno gente Muchas gracias por ver el video Sé que no soy de lo mejor con los juegos de Sonic por ahora Al menos en este juego porque igual tiene sus altos y bajos En tanto de gameplay Pero bueno Espero que el video les haya gustado Agradecería algún consejo para la batalla final Si es que hay alguno Pero bueno Sin más que decir Y ya dije muchas veces Pero bueno Pero bueno Gracias y no olviden que estamos con el concurso de los 3000 suscriptores Comenten, apoyen, compartan Porque mi hermano está muy atento a eso Así que muchas gracias por todo Y nos estaríamos viendo otro día La otra semana Con el capítulo final de Sonic el Caballero Negro Para luego comenzar con algún otro juego de Sonic El dos días martes Adiós Y muchas gracias Yip Fuera